Este es un día de gloria igual que toda fecha patria los días donde el pueblo y el convenio cívico militar se hacen realidades, se hacen en un pacto de hermandad, un pacto de amigos, en un pacto de solidaridad por un fin la patria, la patria se respeta Bueno, aquí nos encontramos camaradas, camaradas rodillas en tierra aquí está Tony Jiménez Tony, un mensaje para todo ese pueblo que nos está viendo, para todos esos chavistas que están rodillas en tierra Bueno, el mensaje es que llegó la hora de asumir la defensa de la revolución bolivariana Este es el mejor momento que está viviendo el proceso revolucionario de Venezuela y llegó la hora de que nosotros utilicemos el instrumento la constitución de la república bolivariana como instrumento para salir en defensa en defensa de la revolución bolivariana y en defensa de nuestros valores de nuestra identidad lo que nos identifica como patria como país no es posible que nosotros hoy tengamos una contra revolución en la asamblea nacional y por lo tanto tenemos que combatirla y la única herramienta que nos garantiza a nosotros combatir esta contra revolución que lamentablemente tenemos que reconocer los errores que hemos cometido y tenemos que corregirlos estamos obligados en corregir estos errores y por lo tanto hoy en día se hace cada día más vigente el legado de nuestro comandante Chávez sobre todo esta excelente constitución de la república boliviana que nos va a garantizar el camino de la vía para recuperar definitivamente el sendero de la revolución nosotros tenemos que recuperar la asamblea nacional y tenemos que comenzar a trabajar desde hoy por eso que ese es el llamado que le hago al pueblo a los revolucionarios y a las revolucionarias que asumamos el compromiso que es la defensa del proceso revolucionario gracias camarada rodilla entierro a discre fin de la vía de la vía de la vía